Este sábado, en vivo y en exclusiva, el box llega a frecuencia latina. Y en la primera gran jornada, cuatro vibrantes peleas a las nueve de la noche. La nueva esperanza del box femenino, Linda Leca vs. Lina Palmera. Inmediatamente después, una de nuestras grandes promesas, Juan Segarra vs. Dignor Coronado. Además, por el título sudamericano, el boxeador del pueblo, Ricardo Astubilta vs. Ricardo Guerrero. Y de fondo, nuestro gran campeón, defenderá su título latinoamericano ante un duro rival. David Lamantera Segarra vs. Eduardo El Cheito Flores. Este sábado desde las nueve, en box, en vivo y en exclusiva. Solo por frecuencia latina, piensen grandes.